Muy buenas mi gente, un saludo desde Cuba. Este videíto es enseñarte la América de Marzo, que nos llegó hasta el momento. Porque es el de Marzo. Hicimos un Llegó la América de Marzo, pero fue en Febrero. Ahora vamos a hacer el Llegó la América de Marzo, que llegó en Marzo. Rapidito, enseñarles a ustedes los productos que nos están llegando nuevos para la tienda online de Cuba, que es cubashop.com y dos sorpresitas muy interesantes que las voy a dejar para el final. No te lo pierdas, mira esto. Bueno, lo primero que todo el mundo conoce es la Honor Band 5, la pulsera inteligente. Yo tengo la mía, que la estoy usando para hacer un análisis posteriormente. No acaba de enamorarme, comparada con la Mi Band 4, no acaba de enamorarme. Es decir, no. Pero bueno, banda inteligente, marca Honor, que por supuesto, todos ustedes saben que es de Huawei y cumple, cumple. No me da mucho caso a mí, que yo soy medio fanboy de Xiaomi y considero que la Mi Band 4 es un T-Link mejor. Pero vale, nada más quiero que sepan eso. El Samsung Galaxy A10s, teléfono barato, compatible con la 4G, debe estar en cubashop, 170-175 CUC aproximadamente. Apúrense que los precios van a subir. Lo estoy diciendo ahora, hazme caso a mí. Los precios van a subir. De todos los productos electrónicos de este país, los precios van a subir. Agárrense. Nada más lo digo. Tenemos aquí un cargador inalámbrico. Que esto ya le hicimos un unboxing anteriormente. Y probablemente con este me quede yo. Para el tema de usarlo en el Mate 20 Pro. Que todo el mundo me pregunta, Eri, 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 ¿qué teléfono tú tienes? Ahora mismo estoy usando el Huawei Mate 20 Pro. Encantadísimo que estoy con el teléfono. Pero me están temblando las patas con variantes que vienen pronto. Me están temblando las patas. Aquí tenemos el Honor 7S, que es un teléfono de 140 pesos de Honor. Teléfono que cumple, pero lamentablemente no tienen 4G. De la banda B2, brincan para la banda B4. Tienen 3G, pero no tienen 4G. Es una lástima, pero es lo que hay. Tenemos el Redmi Note 8, que es mi criterio. Y el criterio de casi todos los cubanos. Es que es el teléfono más vendido. Es el teléfono con la mejor relación calidad-precio de la historia de la humanidad. Es verdad que Realme le va a hacer ruchar el piso a Redmi. Pero todavía falta muchísimo tiempo para que eso suceda. Y ahora mismo están muy, muy, muy enfocados en Europa. No creo que lleguen a Cuba pronto. De todas maneras, Bache Cubano ya está haciendo las coordinaciones necesarias. Para que Realme entre en Cuba a través de Cubashop y formar una talla logica. Redmi Note 8, versión de 4.64, se compra en Cubashop por 240 CUC. Mejor dicho, 239.95 CUC el Xiaomi Redmi Note 8 de 4.64. Nadie lo tiene más barato. Nadie. Y dejar para el final esta preciosura, que es Xiaomi Mi Note 10. Ojo, no es el Note 10 Pro. Que ya por Twitter, si no me sigues en Twitter, búscame a RGC. Ya por Twitter mucha gente. ¡Ah, vuelta loca! ¡Ah, el Mi Note 10 Pro! No, no es el Mi Note 10 Pro. Es el Mi Note 10. Se va a vender en Cubashop por 520 CUC. Precio de salida. Siempre va a bajar un poquitico más. Y le vamos a hacer el unboxing mañana. Mañana hacemos el unboxing de este compañerito que está aquí. ¡Ojo! Que es el que me está haciendo temblar. Es el que me tiene ahora mismo pensando. Mate 20 Pro o Mi Note 10. Déjame en los comentarios que tú crees. El Mi Note 10 o Redmi... No, no. El Mi Note 10 o el Huawei Mate 20 Pro. Mmm. Está durísima la pelea. Y por aquí tenemos la pesadez de Apple. Este es el mejor reloj del mundo. A ver. El mejor reloj del mundo. Apple Watch Series 5 44 milímetros. Señores, este es el mejor reloj del mundo. Ya, no me demuera, no me demuera, no me demuera. Yo, adicto, o mejor dicho, fanático al Mi Watch. No lo tengo en mis manos todavía, pero lo voy a tener. Sin embargo, hay que decir que este es el mejor reloj del mundo. Le vamos a hacer el unboxing mañana. A lo mejor hoy mismo, sin las ganas de verlo, me sobrepasan. Pero, señores, este es el mejor reloj del mundo. De todas maneras, tengo que decirlo. Todos estos productos nos los hace llegar uno de nuestros patrocinadores. Que son la gente de Supermóvil. Le voy a dejar los contactos aquí abajo para que se pongan de acuerdo con ellos. Todo el teléfono que quieras comprar. Que no esté en Cubashop. O que quieran reparar software, actualizaciones, mejoras. Es decir, se desrompió el teléfono y lo repara. Supermóvil. Te voy a dejar todos los contactos aquí abajo para que te pongas de acuerdo con ellos. Por arriba es eso. Mañana tenemos el unboxing del Mi Note 10. Tenemos el unboxing del Apple Watch serie 5, 44 milímetros. Y nada, un videíto cortico para que ustedes vieran lo que nos entró hoy para Cubashop.com. Chao, chao. Cuídense, los queremos. No se olviden de seguirnos en Twitter, seguirnos en Facebook, seguirnos en Instagram. Lo que vamos a meter por ahí va a ser alcohol. Sorpresas muy pronto, sorteos muy pronto. Nada. Chao, chao. Acabas de ver este video y no te has suscrito todavía al canal. ¿Qué te espera, mijo? Que la editora se pone brava. Suscríbete, deja un comentario, deja un like, compártelo. Dios, hay que ver después esa mujer dando el berro. Porque si la gente no se suscribe, ¿qué la gente no se suscribe? Suscríbete al canal, mijo. ¿Qué te cuesta? Mira el botoncito de abajo. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale. Sí, dale. ¡Suscríbete al canal!